La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció que el lunes enviará a Chile un equipo de funcionarios para investigar las denuncias sobre violación y abuso a los derechos humanos durante las recientes protestas en ese país. Hemos seguido de cerca la creciente crisis en Chile, incluyendo denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos en el contexto de las recientes protestas y la declaración del estado de emergencia. Nuestra Oficina ha recibido denuncias de violaciones de las normas y reglas internacionales relativas al uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del estado. También hemos recibido denuncias de delitos cometidos por terceros. Chile enfrenta una crisis social luego que el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció el incremento en la tarifa del pasaje del metro. La medida provocó una ola de protestas que derivó en fuertes enfrentamientos con la policía, disturbios, quema de autobuses, destrozos en infraestructura e incendios de negocios, así como en un saldo de 19 muertos, decenas de heridos y más de mil detenidos. Es por ello que la alta comisionada ha decidido desplegar un equipo de tres oficiales de derechos humanos en el país del 28 de octubre al 22 de noviembre para examinar las denuncias, reunirse con diversos actores y requerir información sobre las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la situación. Además, los funcionarios de la organización buscarán reunirse con funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil, víctimas, la Institución Nacional de Derechos Humanos y otras partes interesadas para recopilar información de primera mano sobre los eventos.